hola a todos yo soy alex diet y estamos en un nuevo episodio de fable 2 en esta ocasión les voy a enseñar a cómo ganar dinero con el amo del juego el amo del juego es una persona que es justamente esta que está aquí sentada siempre es el mismo atuendo que aparece en varias regiones de albión las regiones en las que aparece es en bloodstone que es justamente donde estoy en el lago bauer puede aparecer como ambulante en brightwood aparece también como ambulante cerca de donde está la reja para entrar hacia la torre de brightwood y el camino hacia la granja de giles en esas zonas donde por lo general se encuentra en el cementerio no recuerdo que esté en el mercado de bauer stone está en el coban corset en la ciudad vieja no recuerdo que esté en rockridge está en la taberna de rockridge en la isla not hold si no mal recuerdo está en westcliff está en la taberna de westcliff en bright marsh no hay nada en oakfield está en el ganso de las arenas en jardines fairfax no recuerdo haber visto y en cueva del gremio costa de los bandidos es obvio que no va a aparecer bueno estoy jugando en la partida que tengo terminada y aquí les voy a enseñar cómo ganar dinero con el amor del juego bueno ya estaba terminando este vídeo pero lo estoy diciendo volverlo estoy decidiendo volverlo volverlo a grabar ya que puse el tutorial y es muy confuso porque primero te hablan de piedra angular y ya después te hablan en dos hojas sobre la versión de bloodstone ya una vez que ya aprendí es mejor hacerlo así entonces vamos a darle al amo del juego dice te gustaría jugar bloodstone una variante de keystone en bloodstone las reglas están al revés apuesta a perder si quieres ganar este es un juego donde las probabilidades de ganar son mucho mayores a la a las de su variante del mercado de bauer stone o las la versión original el problema es que la pérdida es mayor ahorita les voy a enseñar o les voy a hacer una explicación rápida de keystone o piedra angular y la versión de bloodstone piedra angular se trata de hacer una apuesta en lo que estos llaman o lo que el juego llama arco son todas estas piedras que hay aquí y las piedras angulares se supone que son estas dos y estas son piedras de bloque algo así se llaman puedes apostar en cualquiera de las que tú quieras mi consejo es apostar siempre a los extremos siempre en la versión del mercado de bauer stone recomiendo más apostar en las centrales porque porque hay mayor probabilidad de que salgan estas dos a que salgan las de las esquinas ahora también hay probabilidad de que salgan los de las esquinas porque porque si por ejemplo sale un nueve se quita esa piedra y sale una flechita hacia la izquierda esa flechita indica que si vuelve a salir el nueve se va a retirar la la piedra del ocho y va a ver va a venir una caída las caídas vienen desde el 10 el 10 trae una caída hacia el 3 y el 11 trae una caída hacia el 18 en este caso si sale 12 y ya ya se había retirado esa piedra sale la del 13 si se retira la piedra del 13 y cae 13 se retira la del 14 y así hasta que caiga la la piedra de acá el juego termina cuando las dos piedras angulares o las dos piedras de bloque o combinadas o sea si por ejemplo sale el 18 y sale el 11 se acaba el juego si sale el 10 y el 3 se acaba el juego sale 10 y 11 se acaba el juego se tienen que retirar dos de las cuatro piedras que están diferentes ahora en cada ronda se hace una inversión o una apuesta interna yo por ejemplo ahorita en las piedras exteriores voy a apostar no para retirar tu apuesta tienes que darle bueno para apostar palanca derecha para quitar mover la palanca derecha hacia la izquierda entonces yo voy a apostar en estas dos ahora voy a las internas que estas son por rondas estas las externas son por cada por cada juego y estas las internas son por cada ronda ahora en el piedra en la piedra angular en el juego original yo recomiendo apostar a 4 9 12 17 o a los colores dependiendo su estilo de juego yo la verdad casi no juego ese entonces no lo recomiendo no recomiendo tanto jugar aquel del mercado de babuerson el que yo más recomiendo es este porque porque yo voy a apostar por ejemplo a carrera y a 10 y 11 carrera que significa que te salga por ejemplo un 2 3 4 4 5 6 6 7 8 y así consecutivamente no que salga una escalera se podría decir un 2 un 3 y un 4 números consecutivos en los dados pareja es que al menos dos dados sean el mismo número por ejemplo un 5 un 5 un 4 es pareja un trío que de hecho esta es una apuesta bastante segura es que te salgan los tres números iguales hay muy poca probabilidad pero es mucha la apuesta que tienes que hacer son 360 de apuesta el color negro pues obviamente es que no te que caiga un color negro en este caso el 4 el 7 el 8 el 12 15 y 16 y lo mismo con el rojo 5 6 9 13 14 y 17 este símbolo es la forma que tiene el número en este caso el 5 es un óvalo el 7 el 9 el 13 el 15 y el 17 y los pares por lo que se ve son los rombos 4 6 8 10 bueno el 10 no 12 14 y 16 si se dan cuenta las piedras angulares o las piedras base no tienen forma ni color eso hay que también tomar en tomarlo en cuenta yo porque voy a apostar en estos porque son baratos por ejemplo 10 y 11 solamente hay dos probabilidades de que te salga 10 y 11 a comparación de todos los demás y en carrera es menos la probabilidad porque tienen que ser números consecutivos vamos a tirar los dados y vamos a ver qué cae por ejemplo aquí me salió un 9 gané 20 porque nada más aposté 10 se supone pero si pierdo por ejemplo en el 10 y 11 pierdo 80 y tantos este juego es hay mucha probabilidad de que tus apuestas ganen pero la probabilidad de que o si te sale una una apuesta que pierdes la pérdida es muy grande eso es lo que compensa el juego lo que hace equilibrado el juego tienes muchas probabilidades de ganar pero si pierdes pierdes mucho en este caso para ganar mucho en este juego yo recomiendo siempre apostar las angulares en el 3 y en el 18 o si no solamente en una ya sea en el 3 o en el 18 yo recomiendo en los dos lados y en las internas yo recomiendo estar apostando en el 10 11 y en carrera y por ejemplo salió un 12 que ya salieron las las piedras de cada uno que acaba de ganar 40 ya ahora si se dan cuenta estas son las flechitas que les decía si cae un 9 la piedra como esa ya no tiene una piedra arriba se va a remover la piedra del 8 es como si hubiera caído un 8 aunque no cayó el 8 si tenía una apuesta yo en la piedra del 8 mi apuesta se pierde vamos a apostar en el 10 y en el 11 yo acabo de perder ya en el 10 van a ver cuánto voy a perder ah bueno pierdo 30 ok donde más se pierde es en carrera se pierde en 83 creo en carrera bueno no hay mucha pérdida en el 10 y en el 11 son 30 así que bueno se puede seguir apostando 12 ok aquí es lo que van lo que van a ver lo que les decía como ya salió la piedra del 12 se remueve la del 13 afortunadamente ya salió una piedra angular entonces solamente perdería una de las dos apuestas que hice a los lados lo más recomendable como les dije en mi experiencia en las dos partidas que jugué en el vídeo que no bueno que grabé que decidí desechar de aquí salían por lo general el 10 o el 11 y salía una de los lados ya sea el 3 o el 18 entonces por eso les recomiendo que siempre apuesten en las piedras de los de los extremos 10 y salió trío ok si hubiera apostado a trío hubiera perdido bastante y a pareja también ok si se dan cuenta cuánto he ganado hasta ahorita ya llevo 330 13 el problema es que mi inversión del número 18 se está poniendo en riesgo no se pierde mucho creo que si son como 80 también entonces no hay tanta pérdida porque se tiene la ganancia de la derecha 11 ya salió pierdo 30 ahí pero acabo de ganar 30 de mis apuestas entonces no perdí nada inicié la partida con 250 y acabo de ganar 350 es una buena inversión de hecho como dije no hay mucha pérdida ahora si quiero retirar tengo que pagar deuda ok de 250 puedes pagar tu deuda de oro con fichas cuando quieras recuerda una deuda puede crear problemas en fable 2 esto si es cierto si tu le debes mucho dinero al amo del juego te puede traer problemas con la policía con la guardia y te puede de hecho es un delito que darle a deber al amo del juego una deuda de 250 no hay ningún problema ya sea un deuda de arriba si no me equivoco de 10 mil oros ya es una deuda que si te puede traer un delito pero 250 entonces no en este caso yo me puedo retirar y puedo eh ganar 100 de oro vamos a hacer una segunda partida y vamos a apostar de nuevo 10 y 11 y carrera como podrán ver la inversión en 10 y 11 no hay ok cayó 12 se vieron muy raro los dados ok acabo de ganar 20 y en carrera lo de siempre 11 acabo de perder 30 pero ya salió una y tengo una inversión de 10 que si puedo ganar ahí esta 16 ok eso si ya me esta dando miedo a ver puedo apostar a trio pero no se cuanto es lo que tengo que apostar entonces ok riesgo 75 la apuesta 13 ok mi inversión de la derecha esta en riesgo pero la de la izquierda esta intacta entonces puedo perder 30 pero seguir ganando 8 muy bien no es carrera afortunadamente como podrán ver ya llevo 410 salió el 10 pierdo 30 pero gano 30 listo me quedo en 410 tenía 2 350 acabo de ganar 60 fue una partida bastante rápida de hecho vamos a hacer una última hasta ahorita en las dos partidas que llevo las dos de las dos piedras angulares recuerden que las piedras angulares son las 10 y 11 y creo que el juego denomina como piedras base el 3 y el 18 entonces las piedras angulares son las que se han ido hasta ahorita mira un 9 hay mucha probabilidad con un 9 ahí está 10 y 10 ok llevo 430 15 ay salió carrera pierdo 85 de oro ok me estoy quedando como al inicio el problema el problema de carrera es eso 11 pierdo estoy perdiendo bastantito estoy perdiendo bastantito también un buen truco que les recomiendo siempre en todos los juegos de azar salió 11 otra vez ok un buen truco que les recomiendo en los juegos de azar es saberse retirar 11 otra vez estoy perdiendo de a 3 proteger tu inversión sería apostar solamente en carrera está saliendo mucho el 11 está saliendo muchísimo el 11 ya debería salir el 10 uy salió 1 2 4 no fue carrera si le dejas apretado a no si le dejas apretado a se acelera 11 otra vez ok bueno si apretas una vez ah perdón 12 puedo perder mi inversión ahí 9 otra vez ok y ya la última me imagino que iba a caer ok 9 el lado derecho está muy desprotegido pero llevo 355 entonces 11 adiós mi inversión 36 pero gano 20 y listo me quedé con 339 tuve una pérdida de menos 16 pero bueno así es como lo tendrían que estar haciendo para recapitular apostar bueno que sus apuestas externas siempre sean al 3 al 18 o 3 o 18 a los centros yo no los recomiendo y en apuestas internas siempre 10 y 11 y en este como se llama el en medio pareja no carrera carrera 10 y 11 y carrera si ya le quieren invertir más en comprar más fechas me imagino que van a poder este comprar o bueno van a poder apostar en trío en 2 3 en 2 2 2 3 3 4 4 4 y 5 5 5 5 son inversiones muy seguras pero que si o si van a ser inversiones que si llegan a salir les van a van a perder mucho dinero aquí en resumen este juego es muchas probabilidades de que ganes muy bien muy bonito pero siempre vas a ganar 10 de oro la velocidad de ganancia es muy lenta pero o sea porque solamente ganas 10 pero como ganas o bueno como hay muy poco muy poco muy poca probabilidad de que tu dinero se ha perdido eso se puede acelerar puedes ir ganando de 20 en 20 20 en 20 pero el problema es que si llegas a perder en una apuesta se pierde bastante como podrán ver yo perdí en el de la derecha creo que fue 85 86 y en el de carrera perdí 85 entonces si es bastante la pérdida a comparación de la ganancia pero las probabilidades te dan mucha ganancia así que bueno espero que les haya gustado como buen ganador me voy a cobrar y salir del juego así que espero que les haya gustado y bueno ahorita voy a mostrar cuanto fue lo que gané en realidad que al final fueron como 139 más o menos en poco tiempo eso si lo lo ah 89 muy bien pues hasta aquí lo voy a dejar ahora si espero que les haya gustado y nos vemos en otra adios chau chau